Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video de unrodronis22 Y hoy estamos Con el servicio express entre colon y ancient Estamos en colon Y vamos a abrir puertas Las voy a abrir con lo que sería el tabulador Y ahora os enseño un poquito Como activar los sistemas y todo No, primero Se me ha olvidado una cosa, el regulador Alante, porque si no, no se abren las puertas Vale, se están abriendo las puertas, vale Ahora como abrimos esto Pues aquí Estos 5 botones No, estos 3, perdón Cerramos, y veis esto Si queréis así, que sea opaco Pues yo le pongo así Vale, me hemos puesto El LZB, el PZB y el de esto Ahora nos queda Yo le voy a poner la FB Que se pone Al 9 Esperad 9 Y 6 Y yo le pongo aquí Ahí Sí Aquí cuando habéis escuchado esto Pues ya Y esto ya lo voy preparando A 40 Que si esto Lo se puede hacer en esta zona Vale 40 kilómetros por hora Esperad que se me ha caído Una cosa Se me ha caído Esto, ya está Ya estamos Vale Ahora con 30 segundos Y salimos Vale ¿Qué pasa? Le he activado todo Y os enseñaré A ver si me sale algún imán De 1000 Hz Y 500 Hz Que eso es un rollo Ya veréis Y ahora Te armaremos el circuito Con este otro Bueno, lo armamos ya Que queda poco El pantógrafo Primero El pantógrafo Levante Que ahí se han llegado Una cosa Pero veis Esa cosa en rojo Tenéis que apretar Cierre Que sería Cerrar el circuito Y así es como Enchecáis un poco El sistema Del tren De velocidad 50 Vale Cerramos con tabulador O podéis hacerlo Desde aquí Vale Pues 64 kilómetros Hasta Anchen Vamos a empezar Suaves Y así se mueve Ya el tren Vamos a poner Que estos son Las 7 de la mañana Vamos a salir Suavecitos Media horita Vale Vale Ahora me calla Para que escuchéis Un poco Lo que viene siendo El tren Y nada Kilometritos Más y más Kilometritos El SIFA El SIFA Es esto Para Para que Para No no Para Reconocer Tenemos que reconocer De que estamos bien De que estamos Conscientes De lo que estamos haciendo ¿Ves esos dos números Que están parpadeando? No Ahora mismo Si pasáis de 45 El freno de emergencia Tenéis que apretar El Liberación Ha dejado de parpadear Y ahora podéis ir Hasta la velocidad Que Espera Que se me ha caído El casco El SIFA Podéis ir a la velocidad Que pide Que pide el juego ¿Vale? Subimos En la vía 60 Perfecto Esta ruta Es recordar Que vamos a ir A 250 Kilometritos Por hora Este es el pito Muy chulos de tren Es uno de mis preferidos Porque ¿Sabéis qué pasa? Que Esperar el SIFA Si no queréis hacerlo Con la Q O la redonda Si sois de play Tenéis que ir al SIFA Al SIFA ¿Dónde estaba el SIFA? El economic El reconocimiento El SIFA Y a veces lo he apretado Está por aquí Bueno, está por ahí No sé Ahora mismo Acabo de quedar un poco mal Pero bueno El SIFA Bueno, ya Ya lo sabré 80 kilómetros por hora Un poco más de regulador Y bueno Os enseño Esas vías de arriba Vosotros creéis Vale ¿Veis esto? Que cuando Como este sonido De cuando os bajáis En el autobús Cuando apretáis Por lo menos en España Este sonido Pues Ese sonido Es que os acaba de activar Esperar el SIFA Se os acaba de Enchegar El LZB ¿Qué es eso? Que te dice La velocidad Que tienes que ir ¿Vale? Bueno Ya lo veréis viendo Un poquito Ahora los 140 Cuando pase todo el tren Ya veréis El verde Sin parpadear Bueno Lentitos Lentitos Este tren Ya veréis Vamos a alcanzar En esta ruta Los 250 kilómetros Por hora Ahora vamos a 80 Y este tren Parece que no es Nada Y ahora aquí Es cuando comienza Lo bueno 140 Perfecto En SIFA Invitamos Para la gente Que esté en la parada Que se acerque Que se vaya Bueno Esta sería La idea real Bueno Seguimos Seguimos Ahora pongo Un poco más de potencia Que ahora sí Mirad 1,4 kilómetros Mirad que velocidad Más buena Vamos a pillar El Chifa Vale 160 Que no me había fijado Voy a meterse 80 Y ya Bueno Va Al 100% Ya Y ahora ya veréis Si empieza lo bueno De esta ruta 250 kilómetros Por hora En un plis Cuando pase todo el tren Perfecto 250 Vaya está Vais a ver este tren Mirad a ver lo que nos queda Esfera de SIFA Mirad lo que nos queda De ruta Hemos hecho desde Aquí Ahora estamos aquí Y vamos a ir Hasta aquí Hasta 250 kilómetros Por hora Y aquí 160 140 ¿Vale? Bueno Hay una cosa Muy extraña Que me he fijado En estas ¿Veis estas? Bueno ¿Veis esas vías? De ahí Esas dos vías Son utilizables Con el escenario planner Podéis saber Ahora veréis algunas Mientras vamos con esta velocidad Vais a ver unas paradas Que se pueden hacer A lo mejor en algún capítulo O algo Lo hago Y os voy a dar una explicación Por qué no subió vídeos En una semana Pues ¿Sabéis qué me ha pasado? Se han roto los cascos A lo mejor ahora me escucháis diferente De los cascos Porque se han roto Nosotros El micrófono no tira Grabé un vídeo mudo Imaginaros No funcionaban Se me acaban de caer los otros Mira Esa parada Pasa El escenario planner Vosotros vais a timeables Y hay escenarios Y no encontráis Ninguna ruta Que vaya en esas paradas Pero con el timeable Sí que veis Sí que podéis ¿Vale? Bueno Ya veréis El Sifo 240 kilómetros por hora Delocidad bastante Vamos a decir Buena Bueno Bueno No Es que es genial Es mucha velocidad esto El ave de España De aquí de España Va también a mucha velocidad ¿Eso era el Sifo? A 300 diría Aquí va Aquí en España Voy a bajar el volumen Que me estoy quedando sordo Yo Vale Perfecto Bueno Lo que iba hablando Pues este es el tren Espera que me está saltando Al Sifa Y nada Próxima parada Ancher Llevamos 13 kilómetros Esta ruta Esta ruta es cortita A ver No Cortita no Si vais con este Si vais con el ISE Este es muy cortita Media horita Pero salís también Con lo que Lo que sí que se tarda mucho Espera que Estos cascos Se me caen Son un poco Cháftis Esta ruta Es muy larga Depende de qué tren Este Esto Para este tren Es corto Pero si me ponéis aquí El Talen 2 Bastante dura Máximo aquí Que nosotros vamos a 250 El Talen Iría a 160 Lo veis Mientras he hecho eso Casi han pasado 5 kilómetros Mirad Ya vamos por La mitad de la recta Ahí hemos empezado Y aquí acabamos Me voy a callar un rato Para que escuchéis mejor el tren A ver si os gusta Este RUTAS También me gusta mucho Porque Viene con el juego El Tricing World 2 Viene entre rutas Y entre ellas Está esta Y esta que trae De la ruta esta De alta velocidad Que sería el ICE El ICE Y el Talen 2 Que es un tren Bastante bonito Bueno bonito Difícil de conducir Difícil de conducir Y por qué digo difícil Bueno probarlo vosotros Porque el freno No es muy bueno Ya os lo digo El freno No es muy bueno Y bueno Y bueno Si veis estos videos Que no se si alguien Los ve O los hago solo Porque si Recordad que me podéis Decir en el comentario Que ruta queréis que haga Que ahora os digo Que las tengo Tengo la brosa La brosa line Que ya sabéis Cuál es Supongo Que es aquella de De la montaña De Suiza Luego tengo La Isle White Que ya he hecho Pero si queréis Un episodio nevado O algo También También tengo El Sunpatch Great Que es aquella De carga de Estados Unidos De la estadounidense Que es la que viene Con el juego base Luego tengo esta Que estoy streameando Si queréis una Con Talen 2 Que es la máquina Que Mira, mira esa La que se nos acaba De cruzar Es el Talen 2 Si no la habéis visto Volver para atrás Bueno, pues esa Era Talen 2 Mirar el LC También Que se me está bajando Esto significa Que de aquí poco A lo mejor Hay un semáforo O algo Ahora se bajará Solo la velocidad No sé Que está pasando Puede ser Que haya algún Alguna cosa O algo Ah no, mirar Ya acaba La recta Esta La grande La recta grande Y ahora Cuando llegue a esto Voy a quitarle ya potencia Y ya veréis Como va a bajar solo Este tren Se conduce casi solo ¿Sabéis? Este tren Se conduce solo Podríamos decir Pues ayer sacaron una Mira, esa parada También es Con una cosa Bueno, también si queréis El experimento Que he estado hablando Con la Talendofo Elice Decírmelo Elice Elice Es exactamente este Bueno, os digo mis rutas Luego la Baccarloo Que ya también sabréis Esperad si La Baccarloo Line Que ya sabéis cuál es Que es la El metro de Londres Luego tengo EAS Cosway Que es esa Con el tren Que es Como Que es pequeñita La cabina Que también es Subío Y Rugg Sieg North Vale Me dice que tengo que bajar velocidad Con la GS Con uno Bajar no Que no apriete nada Que ahora el LZB Hará de las suyas Mirad Como se va Con ¿Veis lo azul? Ahí El Sifa El Sifa Ostras Que no Que le ha apretado Ah no, mirad Está bajando de velocidad Y no estoy apretando nada Ni freno Ni regulador Bueno, ni el AFF Está bajando ¿Sabéis qué? El sistema de seguridad El LZB Está bajando solo Yo no estoy apretando Absolutamente nada Freno Cero A fojar Y está bajando solo Este sistema Es muy Vamos a decir Completo Porque Te ayuda Bueno, es muy fácil De conducir este tren Vale Estos que ya hemos llegado Al límite Ahora Estaba poniendo freno Podemos subir a 160 Vale 160 Podemos subir Y más de 160 No podemos subir Ahí no 100 Que está por ahí 200 kilómetros ¿Vale? Y ahora ya comenzará a bajar Este es el tren Elícer Vale, mirad Ahora estamos en Ya hemos pasado la curva larga De 250 Espera, chifa Y veis ahí que pone 160 Pues ahora todo el rato 160 140 110 ¿Vale? Es eso Esta ruta es eso Si no Si ahora mismo Habéis visto ahí A la parte de velocidad Vosotros queréis ver Velocidad Pues ya se ha acabado ¿Vale? Yo solo lo apierto Ahora creo que se quita El LZB Y comienza El LZB Sí, mirad Es que frena solo Es una auténtica Espectacular Mira el otro ICE Le pitamos El ICE Hay dos ICEs En esta ruta Vale Aún tengo el PC Pues nada Pues ahora se me quitará Y tendremos que ir Con el ICE B O automático No Al revés Podemos ir con el ICE B O manual ¡Mierda! Ah no Eso es que se acaba No Esto tenemos Hostia Aquí poco creo que me ponen El man de mil Estía lente No sé qué significa ¡Mierda! Para salir del freno de emergencia Bajar Subir Cerrar Y acelerar Voy a acelerar a máximo ¿Qué ha pasado? Pues Pues no lo sé La verdad No lo sé Sifa El ente No sé qué significa Perdonar Me tendría que haber informado más Pensaba que se acababa El LZB Pero no Hostia Que susto Pensaba que era Y ahora ¿Qué le ha pasado? Que no acelera el tren ¿No acelera? ¿En serio? Ahora Ahora Hostia Ahora Bueno pues Perdonad Por Por esto Pero Es lo que hay No podía hacer nada Sí Sifa Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Si alguien Si alguien sabe Qué significa El ente Que Deciéndelo En los comentarios Porfa Que Es que no Se me ocurre nada No sé No sé si llegaremos a tiempo Podría apretar bastante Lo que queda de tren Lo que queda Porque No sé Por el freno de emergencia este Ahora es cuando me ponen aquí Un imán de 500 hercios Guau Yo me Voy a seguir buscando el Sifa Que en algún sitio debe estar Me levanto un momento Se ha arriesgado Mierda ¿Qué le pasa? Ah no Si te levantas Te Guau No lo sabía Es que en el alemán Es muy difícil Si se acara en Renfe Yo creo que si se acara en Renfe Harían cercanías De Madrid O rodarías de Cataluña No sé Yo creo que harían Una ruta de AVE Que podría ser Madrid-Barcelona O Madrid-Sevilla O alguna de estas O Madrid-Zaragoza Y luego cercanías Cercanías o rodalías Que las rodalías Son los trenes de Cercanías de De Barcelona De Cataluña Perdón Las rodalías de Cataluña De toda la vida Son los Pues hay una ruta De rudalías Bueno es que yo De cercanías de allí De Madrid No tengo ni idea Pero aquí De Cataluña La R1 O la R2 La R1 Si no es de playa O incluso la R3 Que es así de montañas Así de montañas Que va incluso Va hasta Francia Hay una aquí Que es la RT Que va desde La R3 Que va desde El Hospitalet Que es Barcelona Hasta Hasta Francia Hasta Hasta casi Francia O la R4 Que va desde Manres Hasta Hasta San Vicente Caldez Que es Sabes que San Vicente Caldez Es Es playa Pues Pues no sé No Renfe Lo van a sacar Porque Cuesta Licencia Y Y es que Españoles Los que jugamos Al Tres Que somos aquí De España No No hay mucha gente Que juegue De España Y de Latinoamérica Tampoco han sacado Ninguno Es que solo hay Hay Canadá Francia Suiza Estos son los tres Que Los tres difíciles Los que Y luego están Los que hay muchas rutas Que son Estados Unidos Con San Pat's Great Long Island Y New York O algo así se llamaba Bueno New York O yo que sé Es que No me acuerdo No me acuerdo Luego está Inglaterra Que es la que gana De rutas No sé Entre Inglaterra Y Alemania Tienen muchas Y me acabo de desfijar En esto Ahora mismo ¿Y ahora qué le pasa? ¿Por qué me pone El imán de mis necios Ahora? De repente Sí Pero que ya está Bajando de velocidad Este tren Me está poniendo Un poco De los nervios ¿Qué le pasa? ¿A qué le pasa? ¿A qué viene mil hercios? ¿Ahora de qué? ¿A qué viene mil hercios? ¿A qué viene mil hercios? ¿A qué viene mil hercios? ¿A esto qué le pasa? ¿A esto qué le pasa? ¿A esto qué le pasa? Mirad un momento Sabéis que os digo Ya habéis visto mucho sistema de seguridad Ahora mismo Estos se van a quedar aquí tan tranquilitos Y nosotros vamos a ir con el AFB Porque si no vamos a llegar tarde Vale Próxima parada O sea que se me ha caído el micro Que asco Vamos a llegar un poco tarde yo creo Pero bueno La IA Real también llegan tarde No es verdad La IA Real también llegan tarde Los conductores hay que admitirlo Aquí en Cataluña Yo una vez Bueno He visto un documental Un tren que llegó tres horas tarde Tres horas tarde Y encima pasa por mi ciudad El uno regional Que se rompió la catenaria O algo así Bueno si la catenaria Que es lo que Los cables de tren estos de aquí Se rompió la catenaria Se lió mucho Oye Habéis visto un poco como es Los sistemas Pero es que yo más Voy a investigar un poco más Y esto Porque si no Vamos a llegar muy tarde Es que en 6 minutos 12 kilómetros A ver si vamos todo el rato A esta velocidad Que equivaldría Esto es física Entonces por minutos 2 kilómetros 2 Por 6 12 12 kilómetros Nos sobraría un minuto A esta velocidad Un minuto a esta velocidad Tira tenemos que bajar A 110 Oye Que no baja esto ¿O qué? Me está vacilando Ahora Ah bueno De aquí 140 Eso se agradece bastante ¿No? ¿Y esto por qué se pasa Si tengo la FB este? Mala calidad La FB este Bueno Perdonad mucho Soy un poco malo En este Juego ¿Pero qué pasa ahora Con el freno Si no he apretado nada? Que no he apretado Mi mando Pero Mi mando Vamos a apretar Por si hay alguien En el andén 140 kilómetros Por hora Que equivaldría Si Lo que hemos tiempo perdido No Podemos llegar a tiempo Pero lo dudo Mucho Vamos a raspar de todo 140 A saco ¿Por qué a saco? Porque no llegamos Prácticamente No llegamos Próxima parada Anchen Ya lo he dicho 500 veces Pero es que Ahora mismo Estoy un poco cabreado Con el juego Pues Diría que no llegamos A ver ¿Será que haga física? 3 minutos 2 3 por 2 6 Eh Llegamos Un minuto tarde O más No sé Si conseguiremos El oro Espero que sí Porque no No somos pasados De velocidad Mirad lo que hemos hecho Lo que nos queda Mirad Ahora Vamos a ver Mirad Que velocidad Esa es la estrella Es donde Tenemos que ir Y lo otro Es nosotros Nos queda Todo este trámito No sé Si llegamos No No soy tampoco Tan físico Voy a A la ESO Total No A la ESO Segundo Quitamos De que no paramos Y que se alejen De la andén Aquí esto es un juego Y no va a pasar nada Dos minutos y medio Para tener que estar ahí 4,7 kilómetros Según las mis físicas Que he aprendido De un clase Física y química Esto sería física En vez de química Ahora mismo Llegaríamos Si fuéramos A esta velocidad Llegaríamos Llegaríamos bien A esta velocidad Y a 120 Pero como vamos a tener Que ir a 140 A 40 Ahí ya Tenemos 140 No A 40 Pues que pasa Que no llegamos Ahora tenemos que bajar Mirad Está justo donde el semáforo El cambio de velocidad Voy a apurar Mucho Mira Voy a quitar ya El AEB Este Mierda Que ahora tenía esto Ahora sí que está Puro automático Lo estoy controlando Yo todo Voy a apurar Tanto Ahora estoy controlando Yo Ahora mismo No hay ningún sistema Ni nada Pitamos Un minuto A esta velocidad Así que llegaríamos No 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 llegamos No Yo quería llegar A tiempo A no ser Que nos pasemos Pero eso Así que no lo voy a hacer Yo soy ilegal En este juego Si llegamos tarde Pues llegamos tarde Pero eso sí Voy a apurar A lo tope Que asco Por segundos No sé a que hora Vamos a llegar Ese es el tren Elice Elice Apuramos Literalmente Un poquito Me da Bueno a ver Diría Que si es del mismo segundo Ahí si es del mismo minuto No pasa nada Si es del mismo minuto O sea que tenemos 60 segundos Para meternos Más de 60 segundos Mierda No llegamos bien Puede ser que lleguemos Bien Tenemos para frenar A tope Menos De 55 segundos 55 segundos Llegamos tarde Y me despiden A esta velocidad 200 metros Va que llego Que llego Que llego Mira este es el talent 2 El que os hablaba De subir un vídeo Va 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 Si que llego He llegado He llegado puntual Con dos frenos De emergencia Freno a tope Joder Si que suena Apuramos Hemos llegado puntual No me lo creo Ni yo Hemos llegado 50 segundos Tarde Que eso De día real No pasa nada Porque si dentro del minuto No pasa nada Aquí pasa mi ciudad Si el tren Bueno Siempre llega el retraso Pero Si algún día el tren A lo mejor Son y 59 segundos Está bien ¿Vale? Aquí funciona así ¿Vale? Pues ya está Y en mi ciudad Como no hay metro Pues No sé Pues esto es A ver si nos dan El orito El orito mío Está la H Dirías que es Para la vida real Para decir el tren Donde se detiene Pues si es así Pues mira Está bien Voy a subir Abro Pues hasta aquí Ha sido el vídeo De hoy A las puertas Esperad Que se me ha quedado Juguido la cama No me dejo mover Las puertas Se cierran así Y abrir Vamos a cerrar A ambos lados Perfecto Oro Perfecto Perfecto Orito Puro Oro 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 Dos millones de puntos Nivel 141 Yo no soy Madre de Dios Este juego es muy chulo Oro Oro Y oro 34 minutos A lo mejor Casi Se podía decir 70 kilómetros De distancia Y hasta aquí Se olvide de hoy Espero que os haya gustado Y que os ha gustado Pues Haced lo que queráis Darle like o no Poner el otro vídeo Y bueno Os dejo en paz Que a lo mejor Quieréis ver otro vídeo Y os estoy aburriendo Si alguien ha llegado hasta aquí Le doy muchísimas gracias Adiós